Oh, 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 Who's Bison? David Jacket Chuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Chuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Chuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me para en que lo que viene es para creer Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a下一art Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los 29 de ayer ella sale a vacilar Duro, mi gata no paga en que al porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se acica la tapa a la esquina, luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, hay en carro, motora y limusina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. You know. Los capos están ready, la mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready. Los barcos están ready, one, two, get ready, come on. Oh, 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 oh. Rompe, rompe, rompe. Reggaetón. Rompe, rompe, rompe. Es el cuerpo hallado. Rompe, rompe, rompe. Reggaetón. Are you right? Rompe, rompe, rompe. Break it down. Rompe, rompe, rompe. Chimuguiado. Rompe, rompe, rompe. Break it down. Reggaetón. Let's go. Rompe, rompe, rompe. Reggaetón. Are you right? Rompe, rompe, rompe. Break it down. Rompe, rompe, rompe. Chimuguiado. Rompe, rompe, rompe. Break it down. Go, 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 go. Voy chillin' pa' el kilo, that's right. Go, go, go. Buscando una hogar tarjeta. Go, go, go. No he conno' todo eso que traes. Go, baby, que la que hará.